Este joven caldense, pero con corazón santandereano, nunca se imaginó que su más grande sueño se haría realidad, pues las condiciones tan comunes de vida que tenía le hacían pensar que llegar a Francia nunca se haría realidad. El bachillerato lo hice en el Colegio Integrado Blanca Durán de Padilla, por cierto, muy orgulloso de ser del Colegio Integrado Blanca Durán de Padilla, promoción 2002 y gracias a Dios en esa época mejor bachiller. Y ya pues apasionado por los idiomas, entonces terminé estudiando en la Universidad de Antioquia. Diego González, quien es apasionado por el estudio y los idiomas, en el año 2005 se radicó en Medellín para empezar a materializar el sueño que se habría propuesto. Empecé la maestría el primer año y estudiando ahí, una de las profesoras de la maestría que yo no sabía era directora de la enseñanza de español y entonces ella pues vio como que era un buen estudiante y me propuso que si yo quería empezar a trabajar como profesor de español y yo dije pues claro. En su hoja de vida cuenta con estudios de licenciatura en lenguas extranjeras, magíster en didáctica y nuevas tecnologías de la Universidad de Lumière Lyon y dos maestrías más. Sus experiencias laborales en el país del viejo continente fueron estas. Estando en Francia pues me enteré también y en Lyon me enteré que allá estaba la sede de Interpol, entonces vi que había las oportunidades para ingresar con los idiomas y había que presentarse con tres mínimo, entonces yo tenía el inglés, el francés y el español y me presenté y terminé trabajando con ellos casi un año. Diego González es sin duda alguna un ejemplo para todos los jóvenes no solo de Barranca Bermeja sino también de todo el país, considerando que siendo él una persona del común sin recursos económicos suficientes pudo hacer realidad el sueño tan anhelado. Por eso hoy hace un llamado a los jóvenes para que nunca dejen de soñar. ¡Gracias!